Pensar que tu amor lo dejé por un nuevo querer Y aquel, pues aquel me dejó sin saber yo por qué Será que la suerte perdí y no vuelve hacia mí Yo no puedo querer, yo no puedo vivir alejado de ti Sufrí en mi gran soledad el amor que perdí Y no puedo querer, yo no puedo vivir alejado de ti Será que la suerte perdí y no vuelve hacia mí Yo no puedo querer, yo no puedo vivir alejado de ti Yo no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo alegrita Yo no puedo vivir Gritar más no puedo, vuelve por favor hacia mí Yo no puedo vivir Oh, que en la esquina te estoy esperando Yo no puedo vivir Esperándose solamente a ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Me grita te estoy esperando Aquí, aquí, aquí Yo no puedo vivir Sufrí Sufrí en mi gran soledad el amor que perdí Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir alejado de ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir alejado de ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir No puedo vivir Se Cab render